Más de un millar de personas se dieron cita durante este mediodía de 18 de septiembre en la plaza Bernardo Higgins para presenciar la tradicional parada militar que organizó la 6ta División de Ejército. Fue así que el Ejército, junto a la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, desfilaron ante la presencia del alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, el intendente regional Miguel Ángel Quesada, los senadores por Tarapacá, Jorge Soria Quiroga y Luz Evansperger, los diputados Renzo Trisotti y Ramón Galleguillos, jefes de Fuerzas y de Seguridad y un gran marco de público. La ceremonia comenzó con los honores de reglamento al intendente, quien presidió el desfile en compañía del comandante en jefe de la 6ta División de Ejército, General de Brigada René Bonom Soto. En la oportunidad fueron condecorados seis soldados conscriptos con la medalla 18 de septiembre por su sobresaliente trabajo y cualidades militares. El acto cívico continuó con el Esquinazo, donde la Asociación de Clubes de Cueca y Conjuntos Folclóricos de Iquique ofreció a las autoridades el tradicional brindis de chicha en cacho y al son de la música del conjunto folclórico La Pérgola, bailaron la cueca. Luego correspondió rendir honores a la banda de guerra y banda instrumental de la guarnición de ejército de Iquique, que encajonó y tras la autorización correspondiente, se dio inicio al desfile con el paso de un contingente de la Cuarta Zona Naval de Iquique. Seguidamente rindieron honores la Primera Brigada Aérea Los Cóndores de la Fuerza Aérea de Chile. Lo mismo hizo el personal de carabineros de Chile. Por último, le correspondió al ejército entonando al mismo tiempo de la marcha a los viejos estandartes. Minutos más tarde, la voz del locutor oficial, el sargento segundo del ejército, Paul Fran Rodríguez, dio las gracias en nombre de la institución a la multitud que se congregó para esta ceremonia. Como siempre, como nos tiene acostumbrado nuestro ejército, una excelente presentación y con un gran marco de público. Así es bueno, un desfile como siempre muy espléndido, espectacular y lo más importante es que estamos celebrando los 108 años de nuestra querida patria, así que aprovecho también la oportunidad de mandarle un saludo muy grande a todos los iquiqueños que amamos tanto Chile y amamos tanto también nuestra ciudad de Iquique. Yo digo una cosa, yo creo que al final lo importante de esto es que todos están tan felices, tan contentos y eso nos deja muy tranquilos a nosotros como autoridades, esa es la verdad. Tal como ustedes vieron, tuvimos, yo diría, un público maravilloso que se congregó el día de hoy con bastante público, las autoridades también respondieron a nuestra invitación, así que estamos contentos por ese tema. Y segundo, bueno, mostrar algo de las capacidades, de lo más importante que tiene el ejército de Chile, que son sus hombres. No quisimos mostrar capacidades, tecnología, sino que quisimos solamente que nuestros hombres, con su disciplina y su gallardía, se presentaran en esta ceremonia de este año. Así que, bueno, el llamado está a que confíen y sientan el compromiso que tenemos todos los integrantes de esta sexta división de ejército en continuar preparándonos para cumplir nuestros roles constitucionales que el Estado de Chile nos otorga. Y uno de los roles importantes que tenemos es estar presentes en aquellos lugares más alejados de nuestra región, donde la mano amiga de un soldado puede estar y va a estar presente y dándole aliento a nuestra gente más aislada. Así que, bueno, un saludo para cada uno de ustedes y créanme que los centinelas del norte estaremos siempre atentos a cualquier llamado de nuestras autoridades y también de los ciudadanos de esta región. Así que muchas gracias. En el año 1915, en el gobierno del presidente Ramón Barros Luco, fue instaurado el 19 de septiembre como el Día de las Glorias del Ejército. Y en Iquique, las autoridades y comunidad le rinde homenaje cada 18 de septiembre, tal como fue durante esta jornada en la Plaza Bernardo Higgis. Un homenaje a todos los soldados que con su valentía han protegido al país y a sus habitantes.